¿Qué pasa gente? Bueno, ya estamos de camino a la casa de Diego, ¿no? De Making You Feel, como os he contado en el vídeo de ayer Porque este imagino que lo dirás mañana, ¿no? Nos está mirando todo el mundo, tú el puto tren aquí, agreglando la nota La gente no está acostumbrada a que, pues, que quieras a que la cámara se pueda grabar en medio del tren La gente normal no se ha grabado por ahí, por la vida Yo creo que esto dentro de unos años se va a normalizar Y todo el mundo, de hecho, los señores que están detrás, que no los estoy viendo, pero no quiero mirarlos Seguramente dentro de unos años vendrían y se acercarían y dirían ¡Hostia, esto es pan de grado! ¡Yo quiero salir! Claro, claro, pero ahora de momento, por ser un poco bichos raros Seguimos siendo frikis, la gente de Internet y de YouTube y eso Pero bueno, que ahora seguiremos grabando cuando estemos en casa de Diego Que vamos a preparar algunas esquiteces culinarias como prepara siempre Diego El vino que trae Diego, que está buenísimo, de La Rioja Lo del vino es verdad, la esquiteza culinaria es mentira, solo prepara pizza y hamburguesa Diego, mejora tu vida porque a los 45 vas a tener el colesterol por las nubes Bueno, ya estamos en el galipiso, aquí está el señor Diego Galilea y le llama galipiso Claro, tío, el galipiso ¿Es tu rollo? El galipiso ¿Qué tal estamos por aquí? Aquí está Está la bad cueva y luego el galipiso Alfred, por favor No, ahí, bueno, estará ahí al fondo La casa de Diego acaba aquí, ¿vale? O sea, ahí empieza y ahí acaba No se enseña eso Pero la gente no sabe qué hay ahí detrás Que ahí están las habitaciones, el servicio Eso sí que es lo que nos enseña La piscina, la sauna, todo esto, sí Y bueno, veníamos hablando en el tren Que tenemos muchas ganas de hacer un vídeo que se llame Tipos de Amigos Y no nos hemos acordado porque estaba estresado con los viejos detrás mirándome Y he dicho, joder, qué mejor que aquí con Diego y toda esta gente que son amigos de Diego Nuestros no, pero son amigos de Diego Los acabamos de conocer ahora, pero sí Los acabamos de conocer, no es que nos caigan mal ni nada No, en realidad los conocíamos de vista de alguna cosilla también aquí Y eso, y pues hay que hablar de qué tipo de amigo eres, Diego Tú qué tipo de amigo eres Yo soy un buen amigo, espero, ¿no? ¿Qué tipo de amigo soy? Dímelo tú El audiovisual Claro, soy un amigo audiovisual Entretenedor Y que proporciona entretenimiento Exactamente Bueno, pues os queremos pedir que en los comentarios os pongáis Qué tipo de amigos podemos sacar en el vídeo Qué tipo de amigos sois vosotros No sé, tipos de amigos, porque a nosotros se nos ocurren un montón Pero, oye, toda aportación es buena, ¿no, Mike, o qué? Toda, toda aportación es buena Ve a alguien beber y le apunté con él Yo soy... Estabas haciendo Product Placement ahí, Mike Tú eres este tipo de gente que sacas bebidas en los vídeos de repente Nah, qué va Yo... Si no pagan Yo si no pagan nada ¿Qué tipo de amigo eres tú, Mike? Yo soy el típico amigo... Creativo Oportunista Oportunista Que no, que no ha aprovechado, ¿no? Es mal Está en la línea Bueno, aquí tenemos a It's Mixta Con el que estamos preparando una colaboración también Para videópatas, ahí ya lo dejamos caer Podéis ver su canal, It's Mixta Que es otro amigo, pues, eso, mixta O sea, no quiere decir nada más Pero aquí el que no corre vuela Soy solo amigo de Diego, ¿eh? Es amigo de Diego, sí Amigo nuestro no es De hecho, vamos a hacer la colaboración Un poco por compromiso con Diego Que Diego nos cae bien Pero no sabe a ti ni puta de hacer vídeos Y hemos dicho, pues, con su colega De hecho, va a haber mal rollo O sea, a lo mejor hay tensiones Peleas, salseo y todo ese rollo Sí... Van a tener que pararla ¿Tú qué tipo de amigo eres? El que se apunta a todo Yo creo, ¿eh? Ese es un buen tipo de amigo Ese soy yo Que nos vamos a ir ahora mismo a la discoteca ¡Alián! Increíble, Álvaro, que hayas dicho Vamos a grabar antes de que la gente vaya bebida Y esté saliendo este tipo de clips Imagínate después, madre mía Bueno, pues después vamos a ver a Diego Ha dicho, imagínate Imagínate después Qué fuerte A Diego lo recordaréis de vídeos Como me he puesto un condón en la cabeza O me he follado una moto A ver, qué pasa hoy A ver, qué pasa hoy Y vosotros qué tipo de amigos sois Preséntalos un poco Preséntalos un poco En este canal se puede hacer auto-spam de tus canales Habla de tu canal ¿Qué tipo de amigos somos? Bueno, pues yo aprovecho y os voy a hacer spam Soledad Mi proyecto fotográfico Soledad Lo podéis ver en la página Es verdad Son unas fotos en las que no sale nadie Por eso les llaman Soledad Bueno, en las ocho fotos hay una persona Ahí, lo pueden buscar, ¿no? Y eso no lo pueden ver en tu Instagram Lo podéis buscar, sí En Instagram o en la página web DiegoGarcia.com Todos a verlas Y vosotros qué tipo Hay una chica aquí en la fiesta, eh, Diego La chica no va a durar mucho en esta fiesta ¿Qué tipo de amiga eres? Bueno, amiga soy, eh No sé qué tipo de amiga soy ¿Qué tipos hay? No me arrepiento de nada Es del tipo de amiga indecisa La típica amiga indecisa que Ay, no sé por qué me has preguntado No sé si quiero agua o no quiero agua Pues quiero respirar o no Es depende porque hay algunas cosas Que ahí sí tengo mucha decisión Yo sé quién es Es la tipo de amiga blogger Tipo de amiga blogger Hay un tipo de amiga blogger Que se graba todo Pues le acaba de decir Que hagas fan de su canal y no Pero, pero, vamos a ver ¿Quién está grabando? Yo no estoy siendo blogger ¿Te has sido? Claro ¿Quién es que coja la cámara, ella? Es la amiga blogger Yo soy la amiga blogger Yo soy la amiga La pasota Qué vergüenza También alta Hay un tipo de amigo también Es qué vergüenza O usted dirá ¿Ves a hablar con esa chica? No, no, qué vergüenza Qué vergüenza Por favor, preséntame a tu madre Que está muy buena, ¿no? Joder, qué vergüenza Eso es típico, ¿no, Diego? ¿Eres un poco así o qué? Yo, vergonzoso ¿Qué dices? En sus vídeos lo parece un poco Mira a Marika ahí incitando al rollo ¿Incitando a qué? A que se quite la camiseta A que se lleve una lata de esas tan buena Que tú también te estás bebiendo A lo típico Creo que vamos a despedir el vídeo aquí Porque no creo que después salga nada Esto no va a mejorar Es imposible que mejore esto La verdad Vamos a despedirlo lo grande, ¿no? ¿O qué? Diego, vamos a... ¿A lo grande que despedirlo? No hay ninguna moto aquí para afuera Vamos a ponerle, mira, esto Imaginaros que ahora está sonando música de Daphse ¿Vale? Diego, dale Así No, no, no No, 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 no No, 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 no No